Muchas gracias, muchas gracias, Juan, por vuestra invitación. Es para mí un placer poder hablar sobre el budismo. Es una situación en la que difícilmente se encuentra uno en nuestra universidad. Así que cada vez que me invitan a hablar sobre el budismo, ¿se oye bien? Cada vez que me invitan a hablar sobre el budismo, estoy encantado de aceptarlo porque es una de mis pasiones. Como saben ustedes, el título de mi ponencia se llama Anatha, la terapia del Buda del no-yo. Y me gustaría introducir una pequeña modificación. En lugar de hablar de las terapias del Buda, del yo, de la terapia que voy a hablar es una de las casi innumerables terapias que el Buda utiliza a lo largo de los discursos, a lo largo de las conversaciones que se han recordado. Es una, digo, entre las muchas que él utiliza en las conversaciones y diálogos que tiene con los discípulos, con los brahmanes y con la gente que se acercaba a él a discutir y a hablar. El tema más específicamente, Anatha, como saben ustedes, significa literalmente no-yo. Anatha es una preposición prohibitiva y ata es la palabra que se utiliza en Pali, derivada de Estrácito. Aham significa literalmente no-yo. Bien, el tema que me propongo, Sauralde, es el de intentar explicarles por qué algunos de los argumentos filosóficos que se han dado para demostrar que el yo no existe y, de la misma manera, que también se han dado para demostrar que el yo existe, no solamente no demuestran que exista o que no exista, sino que además no altera, en lo más mínimo, la compleja e intrincada estructura cognitiva sobre la que se asienta y desde la que gobierna la existencia de una manera a veces tan tiránica como despiadada. La explicación que me propongo darles es compleja, no es simple y a veces es difícil de seguir, así que he simplificado considerablemente los procesos epistemológicos que se dan en el canon budista. Me gustaría explicarles, antes que nada, que entiendo por el yo. Intuitivamente es la entidad en cuyos términos explicamos nuestra identidad personal. El mundo para nosotros, en términos intuitivos, se divide en un contorno que trazamos para diferenciar lo que no es nosotros y lo que es el mundo. El yo es, además, el espacio psicológico en el que transcurre nuestra existencia. Podemos imaginar un mundo de muchas maneras, pero es imaginable un mundo en el que no exista el yo. La certeza que Descartes pensó que era de la que era imposible dudar, no es impensable asumirla sin la existencia del yo. Eliminen, por ejemplo, de la proposición yo pienso, luego yo existo, la palabra yo, y la certeza del mundo desaparece completamente. El yo es el dios absoluto de la cultura moderna, como también lo fue en la cultura védica, y contra la cual el Buda elaboró una implacable, como a veces, sardónica crítica. Piensen en la importancia del yo. En primer lugar, es la entidad una especie de sustrato, de sustancia, en la tradición filosófica occidental, que es la responsable de nuestros procesos mentales. A la que le atribuimos un conocimiento especial, que salvo el yo, solo es capaz de tener. Son lo que se llama los privilegios epistemológicos de la primera persona del singular. Si yo digo, me acuerdo de la primera vez que me lancé desde un trampolín, no estoy hablando de la acción de lanzarse a un trampolín, sino de lo que sentí cuando me lancé desde el trampolín. Y esa experiencia, la que la guardo en mi memoria, la que todavía reverbera en mi sensibilidad, esa experiencia solamente es accesible a mi yo, no a vuestro yo. Los recuerdos, las impresiones de la infancia, los relatos mentales que forman nuestra biografía personal, lo que solo nosotros sabemos frente a lo que pensamos que los demás saben de nosotros. Nuestros secretos, las aspiraciones, las frustraciones más dolorosas, los deseos más ocultos o inconfesables, son todos ellos patrimonio del yo. En segundo lugar, el yo es el sujeto al que atribuimos acciones, sensaciones, emociones, pasiones, sentimientos, voluntad y pensamiento. Y finalmente pueden pensar también en el yo como la entidad responsable de dirigir la conducta, la que tiene el poder de decidir qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. El yo planifica, diseña, concibe, elabora y actúa. Es el agente de la conducta, la identidad que explica, en términos intuitivos, la voluntariedad de las acciones. Resumiendo, podemos identificar el yo como la identidad personal que tiene prácticamente tres características. Una sustancia, un sujeto epistémico y el agente de la acción. Creo que ya es suficiente de hablarles sobre el yo. No voy a pecar de insolente ante ustedes intentándoles persuadir de lo importante que es su yo para cada uno de vosotros. Es algo que, como espero, saben ustedes mejor que yo y yo mejor que vosotros. Empecemos por considerar dos argumentos clásicos para demostrar la no existencia del yo. El primero es el argumento de David Hume. Hume empieza su argumento. Hume empieza su argumento enunciando un acto de autorreflexión, basado en la distinción entre impresión y idea. Si el yo existe, debe de ser entonces o una impresión o una idea. Ahora bien, cuando se observa lo que ocurre en la mente, solo comprobamos una sensación de impresiones, ninguno de los cuales corresponde al yo. Perdón. Solo comprobamos una sucesión de impresiones, ninguno de los cuales corresponde al yo. Dicho de otras maneras, si pudiéramos esperar, si después de algunas de las sensaciones que percibimos como concurriendo en nuestra conciencia, podríamos estar esperando toda la vida porque el yo no es una sensación, tampoco es una idea. Hume fue el primero, según parece, que negó la existencia del yo psicológico. Su negación, sin embargo, le dio la oportunidad a Kant de crear la teoría de la apertación sobre la cual desarrolla su yo trascendental. En último extremo fue Schopenhauer el que se llegó a percatar que sin el mundo, que sin el yo, no es posible concebir el mundo, y pensó en el yo, en el yo trascendental, como lo que causa nuestra acción en el mundo. A partir de la obra de Schopenhauer, Wittgenstein desarrolla una teoría que le debe mucho a Schopenhauer, que es el segundo argumento que voy a utilizar. Es la teoría de la negación del yo en el tactatus. Como saben ustedes, la negación del yo en el tactatus se basa en el análisis que hace Wittgenstein de las actitudes proposicionales, es decir, de proposiciones como, por ejemplo, A cree que P, o A sabe que P, o A piensa que P, o A cree que P. Esta relación es una relación de actitud proposicional, es decir, qué tipo de actitud tiene un agente hacia una proposición, si la cree, si la niega, si la piensa, si la asume, o simplemente si la supone, es la que entiende Wittgenstein en términos de una proposición dice lo que ocurre en el mundo. Y, en consecuencia, de ahí impiere la conclusión de que esto demuestra, es decir, la relación que se establece en aquello que se dice en las relaciones de actitud proposicional, no como una relación entre un objeto y un hecho, sino más bien como la correlación de dos hechos en virtud de compartir los mismos objetos. Sobre esta base, Pittgenstein niega la posibilidad de que el yo psicológico, el yo que precisamente negoció, tenga alguna entidad en el mundo. ¿Por qué? Porque no podemos concebir que el yo sea una entidad compuesta. Así pues, hay una posible solución. Si digamos que el yo es una entidad compuesta, no puede existir. En consecuencia, la única posibilidad psicológica que tenemos a nuestra disposición para admitir que el yo existe es asumir que el yo es una entidad simple. Esto le lleva a Wittgenstein a negar la existencia del yo trascendental. Como el yo trascendental es simplemente una construcción metafísica, no existe valor absoluto en el mundo, que es básicamente la negación de la tesis de Schopenhauer. Si no existe el yo trascendental, y el yo trascendental es lo que explica el sentido en el mundo, es decir, el valor en el mundo, entonces, si el yo trascendental no existe, el valor no existe en el mundo. Y, en consecuencia, no podemos hablar nada de aquello que Schopenhauer atribuyó al conocimiento metafísico de yo. Llegamos entonces a una conclusión interesante, a saber que cualquier proposición en la que el sujeto reconozca una impresión subjetiva, como por ejemplo, tengo sueño, o tengo hambre, o tengo la garganta seca, están condenadas irremisiblemente, en la epistemología del Tractatus de Wittgenstein, al solipsismo. No está muy claro qué clase de reducción, si hubiera alguna, se establecería entre las impresiones que tiene el yo psicológico y la conciencia del sujeto, que, al contrario de lo que sostiene Schopenhauer, desaparece por completo en el mundo, pero aparece para justificar las expresiones subjetivas como expresiones solipsistas. Bien, hasta aquí los dos argumentos. Lo he utilizado como pudiera haber utilizado cualquier otro argumento filosófico que también haya sido diseñado para demostrar que el yo existe, pero lo he utilizado simplemente como una referencia a la que eventualmente volveré al final de la conferencia. Me gustaría ahora, entonces, empezar con la explicación que les anuncié al comienzo de mi exposición, y es intentar entender por qué los argumentos filosóficos no afectan a la estructura cognitiva, en cuyos términos aparece el yo. Voy a comenzar con una cita de un suta en donde el Buda se refiere precisamente a las proposiciones vinculadas con la existencia, con la entidad del yo o con su no existencia en los siguientes términos. Dice el Buda, tienen el texto arriba. Dice, todas estas proposiciones, es decir, todas aquellas las proposiciones vinculadas con la entidad personal, con la existencia del yo, son una espesura de opiniones, descarriladas, un apegarse a las opiniones descarriladas, una jungla de opiniones descarriladas, un retorcimiento de opiniones descarriladas, un crisparse ante las opiniones descarriladas, una atadura a las opiniones descarriladas. Y dice, conducen todas al sufrimiento, a lo que causa irritación, a la aflicción, a la excitación, no conducen a la disipación de la ilusión mental, ni a la serenidad, ni a la cesación, ni a la paz, ni al conocimiento intuitivo, ni al despertar por uno mismo, ni tampoco llevan al nivana. En este texto, el Buda presenta dos clases de razones para explicar su actitud ante los enunciados que establezcan la identidad. En la primera, enumera una sucesión de ciertos estados mentales que son descritos en términos metafóricos, como ya hemos visto, como espesura, como jungla, o como retorcimiento. El uso de sus términos, en este contexto particular, parece sugerir que la formulación de los enunciados vinculados con la identidad personal son la consecuencia de un profundo estado ilusorio de la conciencia que impide al que los enuncia, al que los asume y al que los cree reconocer precisamente el estado mental en el que se encuentra, de confusión. De verdad que en este punto uno no puede negar o uno no puede afirmar esos estados de conciencia porque esos estados de conciencia son, a juicio del diagnóstico del Buda, la consecuencia de un prolongado estado de ilusión mental. Así pues, la identidad de la que nosotros formamos parte y el sujeto que se identifica con esa identidad no está en condiciones de percatarse de que lo que está diciendo es el resultado de una ilusión. la actitud de Buda ante los enunciados de identidad personal sugeriría precisamente la clase de la naturaleza de ilusión de la que estamos hablando que eventualmente permite la formulación de esos enunciados como un mecanismo que es demasiado difícil de rastrear en la mente un mecanismo que es difícil de identificar en la conciencia que está muy embarañada o que se debió a la insondable confusión mental que presenta y que es simplemente inescrutable al análisis racional incluso al análisis lingüístico que por ejemplo han desarrollado algunos autores siguiendo a segundo Wittgenstein especialmente el Wittgenstein que analiza los enunciados de la psicología. En consecuencia cualquier intento por desenmascarar la compleja red de opiniones distorsionadas con argumentos racionales estaría condenado al fracaso porque no conduciría al que sostiene cualquiera de las opiniones sobre su propia identidad de que lo que está diciendo no tiene sentido. De manera que el mero intento de verse obligado a preguntarse por qué significa los enunciados que expresan nuestra identidad personal es el síntoma de una profunda ilusión intelectual. Así pues esta ilusión intelectual no está sujeto al raciocinio. Esta ilusión intelectual no se puede disipar con argumentos racionales. De manera que la terapia que desarrolla el Buda se hace aún más difícil si se tiene en cuenta que además de representar una profunda distorsión intelectual son opiniones como las que expresa nuestra identidad personal con las que el sujeto está emocionalmente apegado. de manera que el uso de los términos espesura apegarse jungla o retorcimiento o crisparse parecen sugerir que la masa de opiniones distorsionadas que representan los enunciados de nuestra identidad personal estén relacionados con procesos emocionales con los que naturalmente tendremos a identificarnos. El Buda marca una clara distinción entre el estado mental de una persona común lo que se llama en la literatura del Pali Purisa y el estado mental en el que se encuentra un Arahant una persona que se ha iluminado y la voy a utilizar para que les pueda explicar algunas de las características cognitivas que se encuentran en la epistemología budista. El estado mental de una persona común a diferencia del estado mental en el que se encuentra un iluminado presenta como característica distintiva que las palabras que provienen de sus percepciones sensoriales se multiplican se repiten se generan una y otra vez y esta multiplicación de palabras esto que forma la conciencia lo que se llama the string of consciousness esta natural diálogo que cada cual mantiene con uno mismo eso fluye en su mente esta sería digamos la condición que explicaría por qué la mente de una persona común no es capaz de parar el proceso reflexivo no es capaz de mantener su mente en orden en el caso de la mente de una persona común persiste además un número de tendencias subyacentes una de las cuales está en particular relacionada con la aparición de las concepciones en cuyos términos entendemos nuestra identidad personal habría en consecuencia razones para entender la aparición de las concepciones distorsionadas de nuestra identidad personal como el resultado de una multiplicación de frases concepciones pensamientos vinculados como nuestros sentidos son activados por las percepciones que por una parte provienen del mundo y por otra parte construimos desde nuestra propia conciencia por resumir muy brevemente este estos mecanismos cognitivos el Buda explica dos características mentales o la completa extinción de los de los de las tendencias subyacentes de la mente de la persona que se ha iluminado o la presencia compulsiva de tendencias subyacentes en aquellas personas que no se han podido iluminar en otro en uno y otro caso el Buda parece sugerir que las características de la mente de una persona común son las siguientes primero las palabras que se utilizan para referirse a las percepciones sensoriales pueden intervenir en la aparición de los conflictos y disputas en el mundo segundo que si las percepciones sensoriales tienen la capacidad de generar tendencias subyacentes en la mente de la persona común debe de existir un mecanismo mental que explique de qué manera las percepciones sensoriales generan también tendencias subyacentes y el Buda identifica ese mecanismo mental es responsable de que se generen tantos pensamientos en nuestra mente con el nombre de Papancha y Papancha es entonces lo que continuamente impide que la persona vinculada a su propia identidad se dé cuenta que está vinculada que está apegada a su propia identidad en consecuencia debemos de pensar que ha de existir alguna relación entre este mecanismo que genera continuamente nuestros pensamientos en la cabeza con las distinciones verbales que proceden de percepciones sensoriales y de la aparición también de tendencias subyacentes y finalmente que las percepciones distorsionadas en cuyos términos concebimos nuestra propia identidad están relacionados precisamente con el mecanismo generativo mental que el Buda llamaba Papancha si es entendido como un mecanismo responsable de la generación de tendencias subyacentes les he puesto ahí una traducción de lo que se llama tendencias subyacentes y me gustaría hablarles sobre qué es eso de las tendencias subyacentes ¿vale? vean que es la traducción de la palabra del pali anusallá y creo que es necesario explicarla como verán ustedes la palabra está etimológicamente relacionada con el verbo anusenti y parece indicar una inclinación hacia algo o proclividad o una tendencia a que se repita una determinada acción observe que no se trata sin embargo de la mera repetición de un hábito no es un hábito sino de la tendencia subyacente de una tendencia latente a que se repita una acción de aquí que normalmente se traduzca como tendencias subyacentes o disposiciones latentes de la mente es posible que se pueda entender simplemente como disposiciones subconscientes disposiciones de la mente de las que no somos conscientes que presumiblemente han surgido como resultado de la persistencia en la mente de la tendencia a multiplicar o a generar continuamente los conceptos las palabras sujetas a los factores que determinan la existencia que provienen de las percepciones sensoriales no solamente en el transcurso de nuestra propia existencia y que formarían parte de las formaciones kármicas que inducen a la aparición de una forma de vida en el plano de la existencia observan que en la concepción budista la mente tiene una historia mucho más larga de lo que está limitada por nuestra vida existencial psicológica la mente es en la concepción budista el resultado de un largo proceso temporal de los ciclos del sansara que resume todas las existencias pasadas y por consiguiente es nuestra mente en la actualidad el resultado de ciertos patrones mentales que estarían relacionados de alguna u otra manera con las tendencias subyacentes o lo que se llama anusallá acumuladas a lo largo de nuestras existencias pasadas que a su vez han sido las responsables de que tengamos la forma de vida que tenemos en esta ocasión y que eventualmente podamos desarrollar una forma de vida diferente a la que la tenemos como consecuencia de nuestros resultados cálmicos bien volviendo a este mecanismo interesante que el Buda llama Papancha en la literatura digamos de los comentarios Buda Cosa presenta la acción mental de Papancha como la multiplicación o como la generación continua de estructuras simbólicas como una actividad que proyecta sobre la conciencia una realidad ilusoria y además engañosa de hecho la multiplicación de todas las distinciones verbales con las que se expresan las percepciones son son el resultado simplemente de nuestra actividad de pensar que se entiende esencialmente como una generación de continuos procesos mentales cuyo origen en los términos en los que lo entiende Buda Gosha consiste en la actividad específica que están vinculadas a nuestra tendencia a desear lo que se llama en término budista Tanha a los procesos en cuyos términos explicamos lo que somos que se llama Maná y también a las confusiones conceptuales que aparecen como consecuencia de nuestra tendencia irrepimible a desear y querer y también como consecuencia de nuestra tendencia a construir nuestras percepciones que ocurren en nuestra mente en términos de percepciones suscriptivas es decir en términos de percepciones vinculadas a un yo que las construye es posible que Buda Gosha esté queriendo dar a entender que la actividad de pensar es esencialmente una actividad generativa es decir es una actividad de la que al parecer carecemos el poder de parar en segundo lugar parece que la conciencia como la manifestación de nuestra tendencia a querer y a desear y esta tendencia es la construcción o es la responsable de nuestra identidad personal y como resultado de la intervención de estos tres factores es una actividad que crea ilusión mental y por consiguiente es una actividad que es esencialmente engañosa Buda Gosha además utiliza la expresión matapamatakarapapalamatina que se puede traducir como para describir las consecuencias psicológicas resultantes de la acción de Papancha el término matapamatah significa literalmente intoxicarse con sustancias tóxicas o venenosas pero también significa pero también se utiliza para indicar la acción de intoxicarse con las ideas que la mente elabora sobre uno mismo si se considera el primer significado es posible que Buda Gosha esté dando a entender que la generación de conceptos y distinciones verbales que proviene de las percepciones tienen el poder de intoxicar a la mente y debido a la naturaleza generadora de Papancha la multiplicaría continuamente la llenaría continuamente de conceptos de ideas de percepciones y también de concepciones distorsionadas perpetuando así un estado mental nocivo tóxico cada vez que se repite o se multiplica continuamente de una manera descontrolada los pensamientos en nuestra mente por otra parte bajo la interpretación del segundo significado Buda Gosha estaría tal vez identificando la tendencia generativa a preservar una cierta identidad personal en cuyos términos se refuerza la idea que cada cual que cada uno tiene de sí mismo y que ha sido largamente elaborada de una manera inconsciente en otro pasaje Buda Gosha resalta la acción psicológica que tiene Papancha como aquello que hace posible que las ideas sobre nosotros mismos lleguen a envenenarnos lleguen a intoxicarnos es decir tiene la capacidad de producir la ilusión mental comparable a la que aparece en un estado psicológico que Buda Gosha describe como devaneo como delirio o como desvarío y que mantiene a los seres sumidos en la ignorancia que impide que se percaten que la actividad generativa del pensamiento es decir la que es responsable Papancha los mantiene atados a las innumerables vueltas en el Sansara finalmente Buda Gosha considera las tendencias o disposiciones subyacentes las que hemos antes llamado Anusaya como si fueran engaños mentales o también impurezas mentales lo que me te va a hacer que la misma adesta la misma la misma en el cut esta raro no ahí esta no 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 vamos a ver 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 Bien, como decía, Bodhagosha finalmente considera las tendencias latentes o disposiciones subyacentes como engaños mentales o impurezas mentales, lo que se llama en términos budistas, kilesa. Para entender las tendencias subyacentes como engaños mentales, es preciso haber identificado a Papancha como la actividad mental que genera continuamente patrones simbólicos de representación que intoxican y marean a la mente con la idea que el sujeto se fabrica como inteligente de una manera inconsciente de sí mismo. La idea que el término kilesa parece convenir está pues relacionada con la habilidad generativa de Papancha de crear una ilusión mental que literalmente fuerza a los seres a permanecer en condiciones mentales sucias, manchadas o impuras, de ahí el nombre. Fíjense que la naturaleza de la ilusión mental que produce las impurezas mentales es impensable sin la continua generación de Papancha a lo largo de los innumerables ciclos de nuestra existencia. El término asagua también se suele utilizar para indicar el efecto que las tendencias subyacentes tienen en la aparición de formas de pensamiento inconsciente. Y significa literalmente algo que fluye o que emana. En el canon, por ejemplo, budista aparece asociado a dos sentidos. El primero lo ilustra las metáforas asociadas a la fermentación que produce en la destilación de licores, sustancias tóxicas, cocciones y mucialagos. El segundo con la exudación de pus que proviene de las llagas. Los dos sentidos indican la idea de algo que se está fermentando durante mucho tiempo. Se podría pensar en los asaguas como la emanación o la fermentación de engaños, de impurezas mentales. El resultado de la acumulación de los efectos mentales de las tendencias subyacentes. No solo digo durante la presente existencia, sino también como consecuencia de los efectos acumulativos de las existencias anteriores. Resumiendo para hacerles entender en la medida en que pueda la complejidad de la estructura cognitiva cognitiva de la mente que representa el budismo. Entender las proposiciones con las que explicamos nuestra identidad como fermentos o como excluvios mentales nos da una idea bastante aproximada de la casi insuperable dificultad psicológica que supone remover la idea que tenemos de nosotros mismos fuera de la conciencia. Y eventualmente arroja alguna luz para entender lo que el Buda pudo haber querido decir cuando se refería a la espesura, al apegarse a la jungla, al retorcimiento, a la atadura o a la jungla para calificar las proposiciones acerca de nuestra identidad. Para resumir, podemos presentarla en cuatro proposiciones. La primera, identificar la actividad de Papancha como una actividad mental generativa que es la responsable de la generación de patrones simbólicos de representación basado en las distinciones que nuestro lenguaje hace sobre nuestra forma de concebir la realidad. En segundo lugar, en la función que desempeña en la construcción de la identidad personal lo que se llama en la epistemología budista maná, es decir, la tendencia de la mente a construir nuestra propia identidad. En tercer lugar, en la repetición de patrones distorsionados de representación causada por la actividad en gran parte inconsciente de las tendencias subyacentes. En cuarto lugar, en la intoxicación mental que produce la repetición inconsciente de concepciones acerca de nuestra propia identidad. Y finalmente, en la persistencia de la acción inconsciente de tendencias subyacentes que como fermentos mentales condicionan la aparición de patrones de ignorancia en futuras existencias. Como ven, el problema que inicialmente querían resolver los argumentos para demostrar que es que el yo no existe, como los argumentos para demostrar que el yo existe, no puede resolverse. Y no puede resolverse porque la cuestión acerca de lo que somos o la cuestión acerca de lo que no somos no tiene nada que ver con la cuestión de consistencia lógica, sino con la naturaleza misma de los procesos epistemológicos y cognitivos que, al parecer, son los responsables de nuestra actividad mental y que definen nuestra tendencia a considerarnos como un sujeto activo. Entender las proposiciones vinculadas a nuestra identidad personal como una espesura o como una jungla o como un retorcimiento de concepciones distorsionadas implica cuestionar la generación de patrones de representación como patrones que distorsionan la realidad y la dificultad mental no puede eliminarse sustituyendo una concepción por otra o introduciendo argumentos que simplemente legitiman conceptualmente la concepción de las que parten. La solución, si es que existe alguna, consiste en, en último extremo, rechazar la actividad de pensar como la raíz misma de donde surge la misma ilusión mental, aquella que nos obliga a creer la realidad tal y como nuestra manera de entender lo que somos nos obliga a proyectarla sobre nuestra conciencia. Concluyendo, ¿son entonces efectivos los argumentos racionales para demostrar la existencia del yo? ¿Son efectivos los argumentos racionales para demostrar la no existencia del yo? Si asumimos la concepción de la mente que se desarrolla en el budismo, el uso de la lógica es completamente ineficial porque esos argumentos están, son, mejor dicho, el resultado de una profunda confusión mental. El Buda desarrolla ciertas técnicas, ciertas estrategias para que cuando habla con sus discípulos o cuando tiene alguna discusión acerca de algunos de los puntos de la doctrina budista intentar llevar a la mente de su interlocutor a una posición en la que se dé cuenta que lo que está diciendo es el resultado de las consecuencias acumulativas de la historia de su confusión mental. Y esto es difícil. El único tipo de análisis que yo conozco que se puede asemejar ligeramente a este tipo de terapias que desarrolla el Buda, lo pueden ustedes tal vez encontrar en las investigaciones filosóficas de Wittgenstein y también en buena parte en el intento que hace Wittgenstein de desentrañar algunas de estas confusiones en algunas de sus observaciones sobre, por ejemplo, filosofía de la psicología. Pero aparte de eso, a mí me parece que el análisis de la mente como lo lleva a cabo el budismo me parece que se puede entender como un desafío al hecho de que tengamos que ser conscientes si buena parte de lo que asumimos, consideramos y creemos como elementos distintivos de nuestra identidad tal vez no se deba a factores externos que hacen que las construcciones que realizamos sobre nuestra propia identidad no sean más que meras ficciones ilusorias. Hasta aquí. Gracias. 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 Y yo no genera ese tipo de distorsiones las distinciones entre yo me o yo desaparece entonces lo que yo he querido insistir es que no es posible desarrollar argumentos racionales por consistentes que sean con la capacidad de remover de nuestra conciencia las distorsiones que desarrollan en ellas lo que en el budismo se llama ideas pictóricas. Porque estos procesos no son procesos racionales, estos procesos son muy complejos, son terriblemente complejos. Y lo que yo he intentado acentuar en mi charla es que tal vez nosotros no somos del todo conscientes de la extraordinaria complejidad psicológica y epistemológica con la que nuestra mente construye lo que somos. Y me parece que si uno compara por ejemplo las concepciones de la mente que tenemos en Occidente con las concepciones tan elaboradas que desarrollaron los filósofos budistas desde el siglo III probablemente a.C. hasta el siglo VII o VIII, hay una riqueza interpretativa extraordinaria que si la comparamos con nuestras concepciones actuales, condena a nuestras concepciones actuales a casi representaciones infantiles de procesos simbólicos y psicológicos con una complejidad de la que simplemente, como antes he dicho, no somos conscientes. Yo quería hacer otra cuestión. Yo he tenido la impresión, incluso, al hablar de ustedes ahora, que hay un colapamiento, yo creo que es muy interesante en los párrafos del Trastatus, pero un colapamiento entre la posición del Insight y la de Lula, o de Lula, digamos, en general, cuando se recurre, recurre a un momento del Trastatus en que el Insight recurre a un trato del campo visual. Entonces pinta en un campo visual, pues lo pintamos con el ojo y dice, esto no es un campo visual. En un campo visual el ojo nunca está. Lo que sí está, vamos a decirlo así, es el dios psicológico. Entonces, podemos hablar de psicología, pero si decimos que eso es lo que abre, que ese es el momento de apertura, eso es la mente con apertura, nos estamos equivocando por complejo, digamoslo así. El yo nunca está. Entonces, como condición de posibilidad, con la condición de posibilidad de que haya el campo visual, no está nunca en el campo visual y no puede aparecer nunca en el campo visual. Si en definitiva, al estudiar la teoría, hacer psicología, hacer ciencia y psicología, pretendemos que con esto estamos explicando, digamos, la apertura en el que se está suponiendo ya, para hacer eso nos estamos equivocando profundamente. No se solapa esto, la metáfora esta del campo visual. No, eh... Yo nunca puedo estar, nunca entro en el campo visual y sí puede entrar el dios psicológico. No se solapa con lo que, con el pacto, con la posición del dios psicológico. Oh, no, no, yo... Ah, en absoluto, son dos, son dos construcciones completamente diferentes. Yo tenía que decir otra cosa. Entonces, del yo, de ese, del yo que va a usar, que es condición de posibilidad del campo visual y nunca en el campo visual, no podemos decir ni que existe ni que no existe. Porque esos son, vamos a decir así, decir que algo existe ni que existe, es que algo en el campo visual. Que no puede, pero no condición de posibilidad del campo visual. Sí, si se fija el... La metáfora que utiliza Dick Stein sobre el campo visual, lo sacan directamente de Schopenhauer. Y lo que está haciendo Dick Stein es simplemente reproducir o refrasear el viejo argumento de Hume. Es decir, si el yo existe, debe de ser identificado dentro del campo visual. Como el campo visual no identifica aquello que hace posible ver, entonces el yo no existe. Entonces, este es el argumento, básicamente, siguiendo el argumento de Hume, que Dick Stein utiliza para rechazar que exista el yo psicológico. El problema es que el yo trascendental, que eventualmente asume Schopenhauer, no es representable en términos de entender las proposiciones como representaciones lógicas, pictures, logical pictures de la realidad. Esto hace que cualquier intento por expresar contenidos autoreflexivos, es decir, contenidos que lo podamos entender en términos de la constatación que hace un sujeto de su propia experiencia psicológica, sean o meras enunciados solipsistas, o simplemente no puedan ser engarzados, capturados, expresados por la lógica de la representación. Porque cualquier representación es una representación de algo que se puede entender, en último extremo, como objeto. Ahora bien, una representación de lo que se representa es impensable. Por eso el yo, digamos, trascendental es impensable. ¿Pero es esa posición de Buda? No, no, no. El Buda no es esa posición. El Buda no dice que no podamos representar el yo trascendental. El Buda está diciendo que nuestras concepciones, que son las responsables de nuestra construcción personal de la identidad, se basan en ilusiones. No hay la posibilidad de explicar cuáles son las condiciones que hace posible que el lenguaje, como inicialmente lo entendió Wittgenstein, se puedan representar. Entonces, no es una cuestión de estructuras representativas. Es una cuestión de eliminar las estructuras cognitivas que hacen posible la profusión, la generación, la continua repetición de patrones mentales basados en la idea de nosotros mismos. Esta idea no es una idea que uno pueda remover con una visión correcta del lenguaje. Es una idea que uno puede remover con una visión correcta de la realidad. Y esa visión correcta de la realidad es una visión que se basa en la destrucción de aquellos mecanismos, como son los Anusaya, los Quilesa o los Asawa, que eventualmente son los responsables de la contaminación mental que hace que entendamos lo que nos pasa como algo que ocurre a un dios. Es demasiado complejo, es demasiado difícil, es demasiado profundo. Tenemos que reconocer que hay una estructura muy poderosa en nuestra psicología, en los sistemas, en los mecanismos cognitivos de nuestra mente, que hacen que cualquier intento por resolver esos problemas en términos de soluciones racionales o con argumentos filosóficos simplemente sean inascientes, no afecten en últimos temas al problema de nuestra propia identidad. Creo que en Occidente no somos conscientes de la extraordinaria complejidad de los procesos cognitivos. Entonces, si mi charla hubiera podido servir simplemente para arrojar algún motivo para que se repiense en términos tal vez más complejos, como por ejemplo se lleva a cabo en el abidammo de nuestras estructuras cognitivas, algo habríamos ganado. Me ha parecido entender que usted, correctamente en el dibujo, niega la idea de Schopenhauer de que el mundo existe por y para o como consecuencia del sujeto. Oh, no, no. Yo no lo niego. Mi argumento ha sido simplemente referirme a Schopenhauer como una muestra de argumentos filosóficos clásicos, diseñados, concebidos y pensados hasta cierto punto para justificar la posición de privilegio que tiene el yo o la profesión o la posición que tiene el yo como referente, digamos, a explicaciones sobre nuestra conducta moral o sobre nuestra acción psicológica o sobre la posibilidad de que si eliminamos el yo del mundo, la relación que admite Schopenhauer, o sea, la continuidad que admite Schopenhauer entre la piel y la percepción del mundo no sería accesible. Esta idea es una idea, a mi juicio, profundamente antihindulista, a pesar de que Schopenhauer tenía un cierto conocimiento para la época bastante completo de algunos textos budistas. La mayor parte de ellos eran traducciones rusas de textos budistas o traducciones alemanas de textos budistas. Pero es una posición, insisto, que me parece que es muy antihindulista porque una de las características que tiene o una de las características culturales con las que apareció el budismo en su momento es que atacaba una de las concepciones clásicas, fundamentales de la religión védica, el aham, el yo. Si uno quita de toda la religión védica la función que tiene el yo como el agente responsable de los procesos de reencarnación para que eventualmente el yo se funda con el brahama, está claro que al criticar, al desafiar los contornos cognitivos de la identidad está destruyendo indirectamente la posición central que en la religión védica tiene el yo. Entonces es comprensible que el Buda cuando aparece y empieza a desarrollar su concepción con argumentos, con charlas, con diálogos de brahmanes que son muy ortodoxos lo que podríamos llamar la doctrina del anata resulta algo así como incomprensible, intolerable, rechazable, no ortodoxa, un pecado, algo que uno no pueda entender, una locura. Es uno de los adjetivos que se le da a esta peculiar concepción. En este caso, sobre el power, por lo que me decimos en el futuro, hasta donde al tanto, más allá de afirmar que no hay mundo sin sujetos o objetos sin sujetos, cosa que ya de alguna manera afirmada, quizás su aportación más extraordinaria o más especial sea que introduce un nuevo concepto que está más relacionado con lo que usted ha hablado aquí, que es el sujeto oculto del conocimiento, del punto de la experiencia artística o estética, en el que desaparece el yo, y observado y observado, que dice todo lo mismo, es un sujeto fuera del tiempo. Correcto, sí, creo que es una observación muy acertada. Pero si examinas bien el argumento, verás que es una solución mágica al problema del yo, porque tienes que mantener la identidad entre sujeto y objeto, y en consecuencia tienes que justificar esta identidad en términos epistemológicos, cosa que no ocurre en el budismo. Cuando antes he dicho mágica, lo que quiero decir es que el arte, tal y como lo concibe Schopenhauer, tiene la capacidad de romper la estructura cognitiva del yo, es decir, hace que se disuelva el yo. Eso es magia, eso es magia, eso es como decir, como consecuencia o en virtud de enunciar estas palabras, estas palabras cuando las oigas van a causar en tu conciencia o en tu construcción mental un cambio radical. Eso es magia, eso no es pensable en el budismo. ¿Por qué? Porque la construcción de realidad, como he intentado haceros ver, y es un proceso muy difícil, es muy intrigada, es muy profunda, es muy difícil pensar que la música tenga ese poder de literalmente destruir los Asawa, los Anosaya o los Quilesa, o la acción devoradora de Papancha de repetir patrones mentales una otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Es simplemente magia. ¿Es que la música? No, no. No, si tuviera esa capacidad, si la música tuviera esa capacidad, entonces seríamos capaces, digamos, de desvincularnos de nuestras estructuras cognitivas. No, no, yo no critico a Schopenhauer, lo que quiero decir es que Schopenhauer es consciente de que hay un problema, que ese problema necesariamente se tiene que resolver según lo indicó el Buda, pero asumir la solución que indicó el Buda implica una posición inasumible para él, a saber, que tienes que llevar una conducta ascética y él no es capaz. Él reconoce que no tiene la capacidad de ser, digamos, de ejercer un control sobre sus impulsos sensuales. Como resultado de esa incapacidad moral o esa incapacidad psicológica o esa incapacidad epistemológica, tiene que recurrir a la magia del arte. Pero es magia. El arte es como si uno pensara que como consecuencia de ver en un escenario lo que está ocurriendo y los elementos, digamos, ilusorios que uno puede encontrar en la escena, en los focos, nos hicieran creer que lo que está ocurriendo en la escena en realidad está ocurriendo. Pero no ocurre. Ocurre en la capacidad que tiene nuestra mente, que sigue siendo activa, de tomar algo que no es verdad como para algo que está ocurriendo. Claro, claro. Pero es que Schopenhauer no tiene el conocimiento de la nada. Claro. Este tipo, digamos, de argumentaciones se deberían de hacer con un conocimiento. Y yo no sé cuál podría ser el conocimiento de saber que en el fondo eso es la nada. Entonces, él no tenía ese conocimiento. Él tiene que asumir que tiene ese conocimiento porque si no asume la nada, no puede explicar el efecto salvífico del arte. Entonces, tiene que contactar arte y nada. Pero yo no estoy muy seguro que la nada tenga algún contenido epistemológico en Schopenhauer. Y ciertamente estoy convencido que su conocimiento sobre la nada deja mucho que desea. ¿El da Mampara? ¿De qué? El da Mampara? El da Mampara. El da Mampara. El da Mampara. En la relación de la gente intenta crear una imagen del mundo en la cual, diferente a los distintos sujetos, incluyo otro. Si el plano de la gente, la racional emocional intenta plasmar sus conclusiones y sus afecciones en esa relación. Entonces, sí, no sé si hay un indicador, pero a la vez de esto, dos preguntas que me van a hacer. Para mi era, si la gente ha hablado de Schopenhauer en esta experiencia, podría haber una razón en esta experiencia, en tanto que es una manera que la gente, la racional emocional, motiva a ser lo mismo con la gracia de los seis, entre las comunidades ilusiones y el yo que no está presente en lo que está construyendo un mundo que es principalmente en esta experiencia. Y la pregunta es, si esta ilusión del yo, solo para conformar nuestra identidad, te podría aclarar a lo que también dice la influencia en la función de una identidad en segunda parte de la persona, en cuanto a otro tema. Bueno, cuando te referías al poema del Buda, no sé si eso tiene que ver con algún otro tipo de budismo. La explicación que yo he dado es una explicación que se basa en concepciones del budismo teragwada. En el budismo teragwada no se hace la distinción entre mente narrativa ni mente… Eso sí, en la tradición Mahayana lo que tú has dicho sí que tiene sentido. En la tradición Mahayana, que es la tradición, digamos, teragwada, las cosas son más difíciles de lo que aparece. Entonces, volviendo a las dos preguntas que has hecho. La primera pregunta, exactamente, ¿cuál es el problema que planteas? No, pero si quisiéramos entenderla, ¿cuál es el problema que presenta? Bueno, a ver la sensación de… Bien, dicho así, la solución del Buda es radical. Eso solamente ocurre como consecuencia del proceso de iluminación. Porque iluminarse significa eliminar la influencia que tienen sobre la conciencia los procesos generativos mentales. Es decir, otra manera, digamos, de entender la iluminación o de entender el proceso que desencadena la iluminación es lo que se llama, en términos budistas, apapanchetti. Apapanchetti es, literalmente, lo contrario de papancha. Si papancha la hemos sentido como la capacidad de generar continuamente patrones simbólicos de representación, apapanchetti será la capacidad de, literalmente, parar de una vez que para siempre de su proceso. Solamente eso te garantiza la ausencia de cualquier estructura mental que induzca a la conciencia a entender su experiencia en términos de sujeto. Entonces, cualquier referencia a una actividad profundamente estética que pueda ser o por maravillosa que se nos ocurre en términos, digamos, de… …limpieza de la conciencia de todo factor empírico, sigo pensando que eso es magia. ¿Por qué? Porque buena parte del budismo, buena parte de los mecanismos que se han desarrollado durante siglos para controlar la conciencia, …para ser conscientes de los procesos mentales, son mecanismos que se basan no en la música, no en el arte, sino en la meditación. Es decir, en la capacidad que el sujeto va desarrollando poco a poco, como consecuencia de un proceso largo, difícil… …de permitir que la conciencia adquiera estados que se llaman guianas, que progresivamente cortan de raíz cualquier ilusión mental. …pero eso solamente lo sabe el que los ha tenido. Cualquier otra descripción es una descripción, digamos, ilegítima. …o pasas por eso y sabes, y eso ocurre, y si ocurre en tu propia conciencia, experimentas el mundo con ausencia del yo o no sabes del que estamos hablando. Entonces, en parte, nosotros, en parte lo que yo he dicho hoy, son indicaciones de donde a mí me parece que podría desarrollarse una parte de la filosofía. …pero dista mucho, digamos, de que esas indicaciones, sugerencias, puedan estar basadas en conocimientos de las realidades que no tenemos. Y nosotros, si fuéramos simplemente capaces o ser conscientes de la extraordinaria complejidad que tienen nuestros procesos mentales… …tal vez pudiéramos recuperar parte de los diagnósticos psicológicos que se llevan a cabo en el budismo… …como un proceso de reconocimiento de que nuestras ideas de la mente, probablemente, tendrían que ser en cuestión de… …se hace, se está haciendo en algunos tratamientos, digamos, cognitivos. …pero esta idea, digamos, más compleja de la mente, es algo que todavía no creo que hayamos sido capaces de incorporar. Yo quería hacer otro tipo de preguntas, pero en relación con esto… …no lo tiene, lo tiene, lo tiene. …la propia metodología, pues, distorsión… …entonces, digamos, ahora es un indicado también, el instrumento de duda, la predicación de duda, definitiva… …supresiones universalistas, traducida actualmente a todos… …entonces, a la hora de no estar con los experimentos culturales… …me parece que es difícil encontrarlos en la filosofía… …sino que… …no se podría encontrar entonces quizá mejor en la mística… …que si se está mejor en el actual problema hay que… …digamos, ahí más próximos, porque en definitiva, lo que están diciendo lo están haciendo… …de definitiva, es un desprendimiento… …es un desprendimiento tal que ahí no está diciendo representativamente… …sino que está conmigo… …no estaría en ellos… …supres más próximos… 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 …pienso en Asia Oscura, en la ciudad de Monte Carmelo… …pienso, se me ocurre a la hora de… …es posible que… …es posible, digamos… …es posible que los estados… …que se llaman en el budismo yana… …estén más cercanos… …de la… …de la mística… …ciertamente… …es algo que se ha… …se ha reconocido… …el proceso no es lógico… …no es racional… …pero… …es posible que sí… …porque… …los procesos mentales… …como usted acaba de decir… …creo que muy acertadamente… …son entendidos en el budismo… …como procesos… …que se pueden… …aplicar a la estructura… …de cualquier mente… …en cualquier mundo… …y en cualquier ser… …es decir… …una de las… …asunciones… …que tiene la… …epistemología budista… …es que los procesos… …que describen… …los mecanismos mentales… …son procesos universales… …y de hecho… …lo que el Buda… …asume… …que ha descubierto… …que es el principio… …de Patichasamupada… …es un principio… …universal… …que vale… …para cualquier proceso… …condicionado… …que ocurra… …en cualquier mundo posible… …creo que es… …que es… …una observación… …muy acertada… …el problema… …es que yo no sabría… …trazar… …la analogía… …entre… …la experiencia mística… …y los… …y los resultados… …de los… …yana… …salvo que uno… …digamos… …tenga la capacidad… …de… …compararlos… …en términos… …subjetivos… …no sé… …qué es lo que se podría ocurrir… …ah… …ese… …sin embargo… …no es… …mi… …punto de vista… …cualquiera… …cualquiera que sean… …las analogías… …que pueda haber… …entre la mística… …occidental… …y algunas… …y algunas… …de las indicaciones… …del Buda… …eso… …conculcaría… …gran parte… …de lo que yo he dicho… …a decir… …obídense… …de lo que le he dicho… …y métanse… …a… …aprender algo… …del Budismo… …para que… …seamos conscientes… …de que… …una parte significativa… …de los argumentos… …que se han desarrollado… …en la filosofía occidental… …argumentos… …basados… …en la capacidad… …de alterar… …que… …lo que quiero decir… …es que… …los argumentos… …que… …en la filosofía occidental… …hemos llamado… …argumentos racionales… …como nos lo enseñó… …a partir de la filosofía… …investigation… …es posible… …que no tengan… …el efecto… …de alterar… …de una manera significativa… …nuestras visiones… …y que yo creo… …que la filosofía… …tiene mucho que ver… …con esto de alterar… …nuestras concepciones… …con esto de alterar… …nuestras visiones… …y que… …posiblemente… …estas intuiciones… …que desarrolló… …en alguna… …parte… …de la… …filosophical investigation… …y también… …en su último… …apartado de… …sobre la certeza… …o sobre las… …observaciones de… …de la… …psicología… …intuyen… …algo así… …sin que esto… …necesariamente… …implique… …que Dick Stig… …hubiera tenido… …influencias budistas… …que creo que son… …completamente… …existentes… …pero sí me parece… …que es uno… …de los pocos… …finósofos occidentales… …con independencia… …de la… …tradición… …que… …que inaugura Heidegger… …que son conscientes… …de que… …nuestra mente… …si… …está… …no puede… …si… …queremos realmente… …alterar… …la visión… …de la realidad… …tenemos también… …que alterar… …nuestra mente… …y que los argumentos racionales… …no tienen esta capacidad… …tenemos que hacer… …tenemos que ser capaces… …de desarrollar… …análisis… …tal vez… …más sutiles… …a… …observaciones… …en… …que eventualmente… …lleven… …a la mente… …a percatarse… …de los errores… …o de los mecanismos… …que no son del todo… …concientes… …piensen… …por ejemplo… …en lo que Dick Stig llama… …muchas veces… …a picture… …has kept… …and our mind… …captured… …es decir… …una… …imagine… …es como si… …inconscientemente… …hubiera… …capturado… …a nuestra mente… …y nos fuerza… …a ver la realidad… …casi compulsivamente… …de la misma manera… …una… …y otra vez… …de la misma manera… …este… …este tipo… …digamos… …de obsesiones mentales… …este… …tiene mucho que ver… …con el proceso… …que antes… …he hablado… …de… …justo… …a finales del siglo XIX… …los principales… …digamos… …filólogos… …que eran gente… …de la Palitex… …society… …entendían… …la… …los mecanismos de papancha… …en términos de… …obsesión… …sí… …sí… …no… …sí… 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 …pero… …esto es lo que tenemos… …detrás… …una tradición… …de 20 y tantos siglos… …y tampoco… …podemos… …mantener… …la… …esperanza… …de que eso vaya… …a… …sí… …sí… …a… …sí… …no… …sí… …para… …nuda… …es… …estado de iluminación… …es un fin en sí mismo… …el… …no lo plantea como un fin… …en sí mismo… …el… …el… …lo plantea como si… …es… …la misma necesidad… …que por ejemplo… …tú podrías tener de… …de… …echarte agua fría… …en las manos… …como consecuencia de… …haberte quemado las manos… …esa necesidad de… …de aplacar el dolor… …por la quemadura… …que sientes… …en las manos… …esa necesidad… …es la que… …es en términos… …digamos… …epistemológicos… …diferente… …pero es la que te impulsa… …a que… …a que superes… …el sufrimiento… …de manera que… …una de los presupuestos… …epistemológicos… …es que hay que asumir… …en esta posición… …es que… …a menos que estemos… …a menos que hay que… …que hayamos… …experimentado la vida… …como sufrimiento… …y eso solamente… …lo sabe quien lo ha… …experimentado… …nuestras capacidades… …cognitivas… …no son capaces… …de desarrollar… …un proceso… …con una dirección… …cognitiva diferente… …que permite… …la superación… …de los factores… …que nos encadenan… …a repetir… …existencias… …eternamente… …en la rueda de la… …o sea… …que nos condenan… …a repetir… …existencias… …una y otra vez… …y otra vez… …y otra vez… …en la rueda de… …en la rueda de la… …sara… …más allá de eso… …una obra de… …in fin mayor… …a veces… …se eliminaba… …no… …porque… 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 …el… …vaga… …vangarita… …krisna… …de… …dice… …la… …correcto… …no… …piense… …no… …no… …son… …los términos… …que se plantea… …en el budismo… …y de hecho… …creo que deberíamos… …que se debería de… …pensar en el… …perdón… …en el Bhagavad Gita… …básicamente… …como un intento… …profundamente… …ideológico… …por parar… …la… …influencia… …que… …en este momento… …está teniendo… …el… …el… …budismo… …el… …vangarita… …a mi juicio… …es un… …es un… …poema… …profundamente… …antibudista… …antibudista… …está… …muy bien… …construido… …está… …creo que está… …muy bien… …calculado… …para… …generar… …en la audiencia… …unas… …respuestas… …psicológicas… …que eventualmente… …tengan… …el poder… …de parar… …el efecto… …que… …varios siglos… …de… …de… …cultura budista… …está teniendo… …en la… …mentalidad… …de la… …de la India… …no… …a lo que voy… …no… …no es un fin… …en sí mismo… …es… …simplemente… …la… …necesidad… …que surge… …en la estructura… …orgánica… …psicológica… …del individuo… …de desprenderse… …de… …el sufrimiento… …sí… …entonces… …el Buda insiste que… …saber que… …la vida es sufrimiento… …y tal vez… …la… …como siempre… …se ha dicho… …en la literatura… …sobre el tema… …tal vez… …la traducción… …de la palabra… …dukkha… …no sea… …no sea… …correctamente… …la de entenderla… …como sufrimiento… …es… …posiblemente… …más compleja… …en cualquier caso… …no depende de… …encontrar… …cuál sería… …la traducción… …correcta… …el problema… …se resolvería… …si… …fuéramos… …consciente… …de lo que… …realmente… …es… …sufrir… …o lo que se quiere… …entender… …por dukkha… …lo que sí dice el Buda… …es que… …parte de esa… …incapacidad… …parte de esa… …inhabilidad… …de no ser… …conciente… …de no… …tocar… …directamente… …la realidad… …depende de… …de haber desarrollado… …durante… …muchas… …ciclos… …de la existencia… …una estructura mental… …que curiosamente… …es la responsable… …de que no seamos conscientes… …de la realidad… …entonces… …es un proceso… …que implica… …desmentalización… …de la experiencia… …eso… …indica… …entonces… …que… …la representación… …de… …de… …la iluminación… …como un fin… …en sí mismo… …es una representación… …en términos… …conceptuales… …tal vez… …en términos morales… …tal vez… …es una representación… …que… …tenga… …la manera en que… …en occidente… …hemos entendido… …estos de los fines… …en sí… …en sí… …en sí mismo… …desde la… …desde el impacto… …de… …alistrutales… …pero… …no creo… …que sea… …a mi juicio… …no creo… …que sea… …la manera correcta… …de… …entenderlo… … …¿podrías… …recomendar… …que… …que… …¿bibigrafía… …sobre… …budismo… …o sobre lo que… …sobre lo que… …o sobre el tema… …que… …que habéis hablado hoy… …o sea… …que habéis hablado… …en la conferencia… …sobre el tema… …el tema… …que… …del que he hablado… …el… …papancha… …que es… …lo que a mí… …me preocupa… …es algo que se ha… …irónicamente… …se ha estudiado… …muy poco… …incluso… …en el budismo… …los… …trabajos… …dedicados… …al estudio… …de… …papancha… …son… …muy limitados… …y… …la mayor parte de ellos… …a mi juicio… …ahm… …no… …desarrollan… …un buen diagnóstico… …ahm… …lo que he dicho… …forma parte… …digamos… …de una… …investigación… …que llevo… …haciéndola hace ya… …muchos años… …pero sobre introducciones… …sobre… …budismo… …cualquier libro… …de la introducción… …por ejemplo… …que hable sobre… …el contexto… …en el que aparece… …el Buda… …puede ser… …interesante… …tenemos en castellano… …una… …magnífica traducción… …que hicieron… …abrán… …de Celis… …y otro colega… …ah… …que es una selección… …de los… …de lo que se llaman… …los discursos medios… …del Buda… …los… …mayimanikaya… …entonces ahí tenéis… …una… …una traducción… …muy recomendable… …muy fiel… …muy cuidadosa… …de… …de las palabras… …del Buda… …se llaman… …los… …discursos medios… …los discursos medios… …eso creo que es una buena… …intolución… …porque son los autores que… …al contrario de lo que suele… …ocurrir… …como… …en otras ediciones… …lo… …lo que hacen es traducir… …del… …de la traducción… …inglesa… …del pali… …al castellano… …no… …no… …aquí… …a… …y su compañero… …han hecho una traducción… …muy fiel… …elaborada… …de los textos… …directamente… …del pali… …pero… …aparte de eso… …cualquier… …libro… …de… …investigadores… …más o menos serios… …sobre… …lo que se llama… …en donde… …aparece el Buda… …puede ser una buena introducción… …puedo hacer algo… …preguntas… …pero es que… …está… …a mí… …impresionado… …este adjunto… …es claro que has mencionado… …sólo… …rasgos básicos… …desde un análisis psicológico… …de ese bastante complejo… …bastante detallado… …pero… …pero si esto se… …elabora… …esta categoría… …y la manera… …como la has puesto… …en el siglo III… …de Jesucristo… …el siglo VII… …es para quedársela… …nosotros hemos llegado… …a algo parecido… …a esa tendencia… …latenta… …en Usaya… …en el siglo XIX… …ah… …comento… …el siglo XX… …no… …el siglo XX… 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 …comparamos… …verboxing… …el que conozco… …erístote… Algo muy parecido… …estudian Usaya… …pero en el ámbito… …De la virtuética… …de las acciones… …pero no es capaz… …desportarlo a… … las virtudes intelectuales… …es que la experiencia… …es algo… …que tiene que ver… …con… …con el hábito… …no… …sino… …el gran matemático… …pues ser un crío… No es capaz… …por lo menos… …no de enterrar claramente… …y esto... Sin embargo, se trata como una naturalidad, o sea, yo no sé el detalle de todo este desarrollo, pero la potencia de estos conceptos que has delineado aquí sí que no se me escapa. En ese aspecto me ha impresionado bastante. Debe de tener detrás un tipo importante. Esta concepción terapéutica de la actividad, de la meditación, etcétera, ¿no? Y este que está ahí encima del yo, ¿no? El renata este, en realidad sí que puede tener paralelismo con otra. Yo iba a preguntar exactamente lo mismo que a preguntar el profesor Jiménez, ¿no? Por la relación con el neoplatonismo y con la mística, porque Foucault, en la fenomenología del yo, dice, en la fenomenología del sujeto, perdón, el curso de esta opinión en París, dice que es característico de la modernidad una especie de concepción neutra del saber. El saber como algo que es tener conocimiento y que no afecta al sujeto. Y que eso no es algo que se haya dado en nuestra tradición. En nuestra tradición, al contrario, el conocer es algo que transforma al sujeto que conoce. Supone una evolución que puede ser importante en el caso del neoplatonismo, una conversión del sujeto. Eso lo hemos perdido con el tiempo. Para llegar a esta concepción lógica occidental. Hado también busca toda esta manera de, esta vuelta del conocimiento sobre el sujeto con las ideas de los ejercicios espirituales, las propias meditaciones de Marco Aurelio. A mí me gustaría... Quizás muchos desarrollos de estas culturas anteriores, quizás... Si me pide, Juan, quiero hacer, antes, una observación. El budismo, tal y como aparece culturalmente, forma parte de un movimiento que se llama lo Shuramana. Lo que son Shuramana son gente que desde diversas provincias de lo que podemos llamar la religión védica, empiezan a cuestionar de una manera muy significativa los presupuestos filosóficos en los que se asentaban los reis Vedas. El mundo indio está lleno de concepciones filosóficas extraordinarias, con una profundidad, con una riqueza, con una pespicacia en los análisis que superan con mucho, muchas de las descripciones que en el occidente pensamos como científicas, con una, insisto, con una riqueza conceptual extraordinaria. A lo que voy, el movimiento Shuramana, dicho directamente, es la negación de toda cultura. El Shuramana, visiblemente, abandona el espacio de la ciudad, es decir, abandona el mundo cultural para encontrar la iluminación debajo de los árboles. Entonces, la posición que tiene el que medita debajo de un árbol es psicológicamente la opuesta a aquel que se integra dentro del espacio cultural definido por la ciudad. Es, insisto, literalmente una negación, una contradicción de la vida cultural. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos patrones culturales y nosotros gobernamos nuestras vidas de acuerdo a esos patrones culturales. Darse cuenta que desarrollar estos patrones culturales da sentido a nuestra vida, pero que hace que perdamos nuestra vida, es precisamente darse cuenta que tal vez no estemos, como decía el emperador Augusto, cuando estaba a punto de morir, alrededor de su cama había un grupo de familiares y el emperador dice, bueno, estoy a punto de morir, si creen ustedes que he hecho una buena representación, aplaudan, si creen ustedes que no lo he hecho buena, lloren. En parte, lo que a mí me parece que surge en el movimiento esoramana, es que la vida no es un fenómeno cultural y que entender el sentido de la vida en términos culturales o filosóficos o artísticos o científicos o religiosos es, en último extremo, perder la posibilidad de darse cuenta que cualquier tipo de vida está sujeta a condiciones incontrolables que la condenan a repetir el sufrimiento. La inspiración que da el arte, la inspiración que da la filosofía, la inspiración que pueda dar la poesía o cualquier cosa, desde este punto de vista, es simplemente ficciones, es simplemente volver a repetir una y otra vez las mismas condiciones que crean el sufrimiento. Entonces, esto no tiene más sentido para aquel que simplemente no haya experimentado en sí mismo lo que significa Dukkha. Pero fuera de eso, son simplemente observaciones vacías, tal vez, interponentes, tal vez, como seguramente les habrá parecido como consecuencia de las cosas que he dicho aquí, algo que no somos capaces muy bien de entender, algo que nos parece extraño, algo que no parece que seamos capaces de encajar, algo que parece que contradice con nuestras concepciones habituales. Pero, en último extremo, insisto, dependen de la sensibilidad que tengamos de percibir el sufrimiento. Si uno no percibe el sufrimiento, todo esto no tiene mucho sentido. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!